Hola, te saluda Julián Gómez aquí desde Medellín. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la disciplina. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes desde donde me estés viendo. Quería hablarte del tema de la disciplina porque ayer estaba recordando y escuchando a uno de mis mentores de negocios y de desarrollo personal, el señor Jim Rohn, y hacía como reflexionar y pues como tú sabrás aquí en el auto hay que convertirlo como en una biblioteca sobre ruedas, como dice Alex Day, y he escuchado el tema de la disciplina que es uno de los temas más importantes, de los que más me gustan también, que lo habla este señor Jim Rohn, ya fallecido, una persona muy influyente y muy importante en el mundo de las redes de mercadeo y en el mundo del desarrollo personal. Dejó muchas cosas, escribió muchos libros. Y bueno, hoy te quería hablar acerca del tema que él dice la disciplina, es uno de los temas más importantes en la vida. Y te hago la siguiente reflexión. No sé si tú has visto y te has preguntado alguna vez, o de pronto a ti te ha pasado, o conoces a alguien, que se llena y se llena y se llena de conocimiento y estudia y estudia y estudia toda la vida, hace cursos, doctorados, postdoctorados, bueno, en fin, maestrías y todo. Y luego al final del día, o al final de la vida, no obtiene los resultados que quiere, o los resultados que uno podría esperar, después de tener toda esa educación. Y él dice lo siguiente, dice, la disciplina se trata de que la educación o de que la información o conocimiento, él dice, lo pongas en práctica lo más pronto posible. Es decir, que lo que vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica. Y lo otro es cuando se distancia de la información, cuando el conocimiento se lleva a la práctica, es distanciado, lo llama la procrastinación. Entonces es importante que empieces a todo el conocimiento que vas adquiriendo y que vas viendo en los libros, en internet, lo puedas llevar a la práctica lo más rápido posible. Eso te va a volver una persona disciplinada. Y eso te va a acercar mucho más al éxito. Y después no vas a estar como frustrado buscando más información. Entonces es importante el tema de la disciplina en todas las áreas de la vida. Y dice que no debemos creer que en una área de la vida vamos a poder ser indisciplinados y en otra vamos a ser disciplinados. Que esa área en la cual somos indisciplinados o nos falta un poco de disciplina nos puede influir en las demás áreas. Entonces te invito, por ejemplo, a pensar si en la disciplina de arreglar tu cuarto, de atender la cama, de arreglar la cochera, de arreglar el garaje, eso influye, si no lo creas, en la disciplina de las otras áreas. ¿Por qué? Porque eso es un tema de organización. Y dice que la disciplina debe ser una disciplina constante. Que tiene que ir acompañada de la constancia en lo que tú quieras realizar. Entonces es importante, lleva a cabo la disciplina. Sigue estos consejos. Importante que no te llenes de solo información, sino que lo vayas poniendo en la práctica. Y esto lo lleva mucho a mi vida porque hay mucha información en internet acerca de negocios, de marketing. Y tienes que tener un balance en cuanto a información y acción. Por ejemplo, dice que, importante que la vocecita interna te dice, vamos a actuar. Y la disciplina te dice, actuemos ya. Y la procrastinación es la que te va diciendo, no, dejémoslo para después, ahorita no es tiempo. Eso es como el dilema y la disyuntiva que tienes cada día. Tienes que mirar y vencer eso de procrastinar, de posponer las cosas. Y para eso es importante la disciplina de la organización. Entonces, hacer una, te doy un tip y es, yo utilizo una lista de tareas. En las cuales voy mirando qué es lo que tengo que hacer al día siguiente. La chequeo en la noche o la hago en la noche. Y la voy revisando y en el día, pues voy revisando si ya lo cumplí o si no lo he cumplido. Y le voy colocando prioridad. Obviamente las cosas que tienen prioridad más alta son las que se ejecutan primero. Entonces, te dejo este tip acerca de la disciplina y los negocios. Si quieres, si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Sígueme en facebook.com, Julián Gómez Pro. Y en YouTube también déjame un comentario. Si lo estás viendo en YouTube o en Facebook, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Chao.